La idea que tenemos, que venimos trabajando ya desde que se creó el observatorio en el año 2017, es intentar concientizar a los jóvenes de que pueden divertirse sin la necesidad de consumir alcohol. Acá venimos realizando relevamientos que nos muestran que las edades de consumo de los jóvenes que se inician en el consumo de alcohol van bajando. La mayoría se inician a partir de los 14, 15 años y tenemos muchos casos de chicos que se inician incluso antes. Entonces, esta idea de que para pertenecer al grupo hay que beber alcohol, nosotros intentamos mostrarle otra óptica, mostrarle que eso no es necesariamente así. Y buscar este año, hicimos esta campaña, que es una revisión de la campaña que habíamos empezado el año pasado, pero enfocado en mostrarle a los chicos las consecuencias que tienen para su organismo consumir alcohol. No es una simple borrachera, los chicos tienen que saber de que consumir alcohol a los 14, 15, 16 años, tener una borrachera aguda le puede generar daños a la salud por vida. Las enzimas que metabolizan el alcohol se desarrollan recién en las personas a los 20 años de edad. Con lo cual, una persona que adquiere una borrachera aguda en edades muy tempranas puede sufrir consecuencias irreversibles en su salud, en su salud mental, dañan las neuronas. No es gratuito, no es una simple borrachera. Y los chicos deberían por lo menos saberlo y los padres y los adultos tratar en algún momento de empezar a hablar de estas cuestiones en casa, que este tema se instale también en las escuelas. Más que nada de forma preventiva, no buscamos prohibir absolutamente nada, solamente llevar a este mensaje de concientización de que el consumo de alcohol en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires y en La Plata, tiene indicadores que son realmente muy preocupantes. Parece que no es necesario repetirlo, pero bueno, la venta de alcohol a menores de 18 de edad es un delito, es una infracción y muchas veces esto no se tiene presente, con lo cual tenemos que hacer controles más eficientes para que esto no ocurra. Luego, en los estudios que venimos realizando, el principal lugar de consumo son la casa del propio chico que consume o de la chica que consume o la de sus amigos. Ese es el principal lugar, con lo cual se suele dar ante presencia de los padres, con lo cual de ahí la importancia de que los padres tengan también algunas medidas preventivas para evitar por lo menos que el consumo no sea excesivo, para darle este mensaje de que no necesariamente se tienen que juntar y tomar alcohol, que se pueden divertir de otra forma. Y también, obviamente, ahora que estamos en esta época de normalidad, entre comillas, después de la pandemia, también en los boliches. Y en los boliches también hay mucho trabajo por hacer, porque se venden alcohol a menores, hay que hacer controles más eficientes y, a su vez, tener presente lo siguiente, digamos. En los boliches se sigue, que está incluso prohibido, porque se sigue haciendo la mezcla con energizantes. La mezcla de energizantes con alcohol es extremadamente peligrosa y mucho más para chicos menores de edad. También estamos viendo algunos cambios en los hábitos de consumo de alcohol. Hoy, la bebida preferida de los jóvenes, según los relevamientos, es el Fernet con gaseosa. Ya está por encima de la cerveza. Y esto es mucho más riesgoso que la cerveza, porque la graduación alcohólica es mucho mayor. Entonces, tenemos que tener la prevención de apuntar a que los chicos sepan que beber un Fernet implica mucho riesgo y tomar las medidas adecuadas para prevenirlo. ¡Gracias!